Cuando se habilitó la pista y viene el Chevrolet con nuevo diseño en su vectra van a comenzar a clasificar y podemos ir mencionando los integrantes de este grupo. El grupo A para esta primera fase de la clasificación está integrado por Norberto Fontana, Leonel Pernilla, Mariano Werner, Emiliano Espataro, Mariano Altuna, José María López, a pista Matías Rossi, también Néstor Girolami, Cristian Ledesma, Facundo Arduzzo, Guillermo Orteri, Gabriel Ponce de León completan Bernardo Llaver, Juan Manuel Silva, Juan Cruz Álvarez, Fabián Gianantuoni y Matías Muñoz Marchesi. Otra vez vuelve a ser el clásico taco y punta Norberto Fontana, el pie derecho observa cómo va dosificando el acelerador y cómo volantea el gigante de Arrecife, otro auto como les dije con palanca al volante, al igual que el Chevrolet y el Renault. Quedó cuarto Norberto en este primer intento, ahora aparece señores, primero Mariano Altuna, 1'33'83 por el monito, segundo Werner, tercero Pechito López, cuarto Javert, quinto Pernilla, sexto Girolami, lo dejaron séptimo Fontana, octavo Álvarez, noveno es Muñoz Marchesi, décimo Ledesma, con tiempos altos todavía Espataro y Arduzzo. Por ahora domina el Honda, segundo el Toyota de Werner, Altuna Werner, tercero el Fiat, va a pasar Matías Rossi, quinto Rossi. Queda a 33 centésimas, perdió sobre el final de la vuelta Matías Rossi, queda detrás de Orteli, delante de Javert, abre otra vuelta rápida Girolami que está octavo, a salir el Pato Silva que está a décimo sexto. También viene Gianantuoni para tratar de cerrar la vuelta, ya muchos autos cumplieron y está en la zona de boxes. Viene para el uno el Pato Silva, pasa Juan Manuel, quedó tercero. Primero Altuna, segundo Werner, tercero Silva, a tan solo cuatro centésimas. El que queda en peligro es Ledesma, Ledesma está décimo séptimo a un segundo dos. Bueno, veremos qué pasa con Cristian, que ahí viene Ledesma, no mejora, sigue décimo séptimo el piloto de Mar del Plata. Pero alcanzó a mejorar tres décimas su registro, ahora tenemos los 17 autos encerrados dentro del segundo de diferencia. Aquí el tema es saber qué pasa con el próximo grupo, recordamos que los mejores veintes van a continuar en clasificación. Cuando vemos esta reiteración de imágenes, Emiliano Espataro, que casi se va el trompo, lo pudo acomodar. Cuando se bajó el piloto Matías Rossi del Toyota, dando por terminada esta primera parte de la clasificación. Los autos que ya clasificaron recordamos que quedan en la zona de boxes, en régimen de parque cerrado. No se los puede tocar, no se puede trabajar en esos autos, como comenzaron a clasificar deben terminar. Altuna tiene el uno, segundo Werner, tercero Silva, cuarto Giro Lamy y quinto José María López. Ahora se borra todo y dejamos a foja cero. Y los 20 mejores seguirán en carrera, no mejoran. Ni la Rauri que está a 21, ni si la Lomardo que está a veinticinco segundo. Habría que llamarlo a Ledesma, porque se mantiene, se mantiene el grupo de los 20. Cristian está a 18, solamente lo superó Falaschi. Y por poco logra mantener esa posición de los embates de Canapino, Char, la Rauri y Cian Lombardo. El que mejoró, señores, fue Martín Serrano, que se ubica detrás de Falaschi. Nuevo decimoctavo en la general, Martín Serrano, en su carrera debut en el TC 2000. Lo deja 19 a Ledesma, vigésimo a Canapino. Los dos Chevroletes están cerrando el grupo de los 20. Char quedó 21, no le alcanza, el Chial Lombardo 22. Estos son los que quedan afuera. Los integrantes de este grupo que siguen clasificando son Falaschi, Serrano y Canapino. Ya no continuarán clasificando. Chial Lombardo, Char, la Rauri, Emiliano López, Cocia, Nazarino López, Martín, Straut, Veli, Salerno. Que queda en el puesto número 30, 31 Braco, 32 Fernández, 33 quedó Fresnedo. En esta clasificación, la primera de las 13 fases cronometradas de este sábado del TC 2000 en General Roca.